Desde España no perdonan que Bukele haya desobedecido sus advertencias y lo exhortan a manifestarse cuanto antes para explicar por qué no votó en contra de Rusia en la ONU. Sin embargo, el líder salvadoreño no cae en amenazas y les asegura que la etapa del colonialismo ya terminó. Una pronta visita de Bukele a España hace crecer aún más la tensión, debido a que un ministro neoliberal ha añadido que esperan la declaración del mandatario para saber qué acción tomar. Tal parece que intentan hacer retroceder a Nayib sin saber que el líder no sea Milana ante nadie. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El Salvador vuelve a demostrar que es una nación hermana de Rusia. Es así como no ha hecho eco del pedido español de condena sobre la supuesta remetida del Kremlin en Ucrania. Esto se ha materializado tras la votación en la Asamblea General de la ONU. La votación que fue planteada por los neoliberales era para pedir a Rusia el cese de hostilidades contra Ucrania. Se podía votar a favor o en contra y Bukele se abstuvo. Con ello demuestra que no comulga con la postura occidental y envía un guiño a Moscú que los españoles no han podido pasar por alto. Este voto no sirve, no condena nada, aseguraron los europeos que patrocinaron el sufragio. Con una remarcada molestia en el semblante, vieron cómo 32 países se abstuvieron mientras que siete votaron en contra. Como era evidente, la Unión Europea apoyó la moción con 75 votos a favor. José Manuel Álvarez, ministro español de Exteriores, ha sido quien mostró su enérgica molestia. Una abstención es un logro para el líder ruso. Había afirmado sin esperar que gran parte de la patria grande y sobre todo El Salvador demostrarían su desarraigo con esta postura política. Solo cabía un voto y era el sí, afirmó Álvarez, quien luego de la votación señaló que esperaba que El Salvador recapacite a la brevedad y quería escuchar una postura condenatoria respecto a lo que considera una agresión al derecho internacional. Abogo por una solución pacífica a las controversias, destaca Álvarez. Sin embargo, ¿acaso promueven la paz los neoliberales cuando apoyan que Estados Unidos le envíe armas a Ucrania? ¿Como si nada? Es una pena el silencio de El Salvador, aseguró el ministro europeo, quien recomendó a Bukele sentarse al lado de los demócratas. Sin embargo, El Salvador tiene muy claro su posición política y no es el del lado de los capitalistas del norte. Antes de ello, también habían recibido el hostigamiento de Jose Borrell, quien abiertamente ha recriminado a El Salvador por no expresarse de manera condenatoria hacia Rusia. La importancia recae en que Bukele está próximo a viajar a Europa y podrá decir, cara a cara, lo que piensa del complot armado que habrían inventado los colonialistas en Donbass. Todos los países con voluntad democrática deberían exigir el fin de la agresión rusa, concluyó el alto funcionario de la Comunidad Europea. De esta manera envió un mensaje hacia el mandatario salvadoreño, que está próximo a reunirse con la Legión Conservadora en el Viejo Continente. A inicios de semana, se pudo conocer que la Asamblea Constituyente había autorizado el viaje a Europa del mandatario, quien visitará Italia y España. De la misma manera, hará lo propio en Asia con Corea del Sur, China y Singapur. Bukele estará participando de la Asamblea General de las Naciones y desde ya tiene en España el hueso más duro de roer. Los colonialistas tienen una rencilla pendiente con el líder de la patria grande, debido a que esperan una política condenatoria a Rusia. Tal parece que los españoles siguen creyendo que mantienen una influencia en América Latina, debido a que pusieron un plazo a Bukele para que se someta al neoliberalismo, aduciendo que si era parte de la democracia, debía condenar a Rusia. Bukele se ha mostrado ya no a colaborar en procesos de diálogo para poner fin al conflicto. Sin embargo, Borrell considera estas posturas como ingenuas. Rusia nunca ha mandado la mínima señal de querer la paz, agregó. Con esta respuesta demuestra que no cederían ante mesas de conversación y que tienen claro que la única solución a la vista es seguir armando bélicamente a Ucrania. Respecto a ello, el propio ministro de Exteriores de Kiev se ha manifestado en contra. Si un país no condena la agresión, abre el camino a otros agresores, refirió Dmitry Oculeva. Asimismo, refirió que a Bukele ha elegido el bando incorrecto en esta disputa porque alega que la agresión a su tierra es monumental y pasará a la historia. Tal parece que El Salvador acepta que las fronteras puedan cambiarse por la fuerza. El fuerte abuza del más débil, arremetió Oculeva, quien anunció que no se encuentra conforme con la votación, pero que sí reconoce que gran parte está de su lado. ¿Será acaso porque Washington los tiene amenazados? Bukele ha manifestado su deseo de congraciarse con España, pero de nunca ser sometidos. Nosotros queremos ser sus amigos, pero no más su colonia, dijo alguna vez. Esta declaración se dio en su participación en Canadá en el marco de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Asimismo reveló que la nación que comanda Pedro Sánchez quiere ser autócrata con ellos. Quieren que se haga lo que ellos dicen y hagamos lo que ellos nos ordenan, agregó el líder centroamericano a través de su cuenta de Twitter. Es por ello que resulta impensado para los colonialistas que Bukele haya vuelto a reafirmar su postura en favor de Rusia, sin condenar la supuesta arremetida que se dispuso a voto en las Naciones Unidas. Desde Madrid busca un gobernador que agache la cabeza y cumpla lo que ellos dispongan, pero en Bukele no lo van a encontrar. Es así como no ha respondido ante el pedido de manifestarse a la prontitud respecto a la problemática en Donbass, ya que lo hará cuando él lo encuentre adecuado. Quizá el viaje a Europa pueda traer una postura firme en su rechazo a la victimización de Ucrania y éste sea brindado en el marco de la Asamblea General. Esto, sin duda, significaría un duro golpe para España, quienes todavía piensan que a América les pertenece. El ministro ucraniano, Kuleba, asegura que la postura de respaldo por parte de El Salvador solo incrementa la posibilidad de que más naciones no respeten la independencia nacional. Sin embargo, sería bueno que recuerde cómo actúa Joe Biden en Siria, por ejemplo. Los estadounidenses no temen aceptar que se encuentra en dicho país para nutrirse de petróleo, robarlo y venderlo. En ese caso, no existen supuestos, sino la declaración franca de los usurpadores, pero nadie se escandaliza ni lo condena. Esta doble moral es la que rechaza a Bukele, y es por eso su abstención en el voto. Ya falta poco para que se escuche al mandatario en el mismo continente donde tantos enemigos vienen acaparando. Esto solo por el hecho de no ser un político servil y que sabe reconocer que el colonialismo acabó hace tiempo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande